Mi nombre es Eric López, soy restaurador de autos antiguos y clásicos y también la persona que se encarga de suplir los carros que aparecen en la película. La pasión de los autos antiguos y clásicos viene desde pequeño. Es algo que mi padre me inculcó y así estoy haciendo yo con mi hijo también. Todos los carros míos tienen un nombre, son parte de la familia. Para mí son como un hijo. Este es el que yo tengo que atraer rubio. Yo tengo la montra sástava, tengo mamachela que es la combi, tengo la rubia que es la vespa. De verdad que mi pasión me ha impulsado a ser una mejor persona cada día. Me ha llevado a playas extranjeras, me ha llevado a eventos internacionales, a shows donde yo no pensaba que podía asistir. Tuve la oportunidad de ser el capitán de ruta de la caravana de autos antiguos y clásicos más grandes del mundo que ostenta el World Guinness Record. Y ahí estaba yo por mi pasión. Él es una marca apasionante.